Demi Lovato festejó seis meses sin drogas ni alcohol Demi Lovato festejó seis meses sin drogas ni alcohol La actriz y cantante estadounidense se recupera exitosamente de la última sobredosis que tuvo a mitad del 2018 y que casi le cuesta la vida Su equipo de trabajo la alentó con una gran regalo. Los detalles, en la nota. . En julio de 2018 las malas noticias sobrevolaban otra vez a Demi Lovato. . . El mundo entero se enteraba que la actriz y cantante estadounidense sufría una nueva sobredosis luego de una fiesta con amigos en su casa de Hollywood. . 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 Se ve un llavero que tiene grabada la frase. . . . . . . . . . Demi Lovato festejó sus seis meses sobria. . 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 La artista debió someterse a rehabilitación, procedimiento al cual no era ajena, dado que ya había luchado contra las adicciones en otro momento de su vida. Sin embargo, no fue nada fácil, sufrió nauseas extremas y fiebre alta, según había informado TMZ. Ahora, a seis meses del hecho, Lobato compartió, muy orgullosa, a través de las historias de Instagram en su cuenta oficial, una imagen de una medalla que indicaba que lleva seis meses sobria. Además, agregó unos cuantos emojis de manos rezando. Luego, compartió otra fotografía de una enorme porción de torta decorada con el número 6 y un mensaje en papel que decía felices seis meses. ¿Qué es el día de la vida? ¿Qué es el día de la vida? Estamos muy orgullosos de vos. Con amor, el equipo de L. Ella añadió, Best day ever, que en español se traduce en el mejor día de mi vida. Demi Lobato comparte emotiva foto para festejar seis meses sin alcohol y drogas. ¿Qué es el día de la vida? Tras la sobredosis que tuvo la cantante Demi Lobato, la artista ha compartido en Instagram una emotiva imagen para festejar sus seis meses de sobriedad. La famosa cantante estadounidense Demi Lobato a través de una publicación en su historial de Instagram reveló que han sido ya seis meses que está alejada de las drogas y el alcohol. Cabe mencionar que Demi Lobato había mencionado a principios del año pasado que había tenido una recaída, pues ella estaba lidiando con sus problemas con las drogas. ¿Qué es el día de la vida? ¿Qué es el día de la vida? Sin embargo la ex chica Disney tuvo una sobredosis que puso en peligro su vida. ¿Qué es el día de la vida? Demi Lobato para sus seis meses sin drogas ni alcohol. Demi Lobato, la actriz y cantante estadounidense está recuperando con éxito de la última sobredosis que tuvo a mitad del 2018 y que tomó por sorpresa a todos. ¿Qué es el día de la vida? Su equipo de trabajo le hizo una sorpresa para celebrar sus seis meses sobria. ¿Qué es el día de la vida? En julio de 2018 las malas noticias llenaron la exitosa vida de la cantante estadounidense Demi Lobato. ¿Qué es el día de la vida? El mundo entero se enteró de que la actriz y cantante sufría una nueva sobredosis luego de una fiesta con amigos en su casa de Hollywood East. ¿Qué es el día de la vida? Demi Lobato fue internada de urgencia pero al final lograron salvarla de la sobredosis. Algunos días después, se difundieron detalles de la celebración que casi le cuesta la vida a la artista de 26 años. Los amigos de la cantante lograron revivirla con un medicamento utilizado para reducir los efectos de un opioide llamado Narcan. ¿Qué es el día de la vida? ¿Qué es el día de la vida? Luego del episodio, llamaron a miembros del equipo de Demi Lobato y huyeron antes de que llegara el personal de emergencia. ¿Qué es el día de la vida? Tras tres semanas en rehabilitación, Demi Lobato siguió con su recuperación en su casa y celebra cada logro en sus redes sociales. ¿Qué es el día de la vida? Ahora, la artista cumplió seis meses de sobriedad y mostró en su cuenta de Instagram el regalo y apoyo por parte de todo su equipo de trabajo. ¿Qué es el día de la vida? La intérprete de Tell me you love me disfrutó comiéndose una deliciosa torta de la famosa pastelería Susie Cakes en Studio City, California. Junto al pastel, su equipo escribió una tierna tarjeta. ¿Qué es el día de la vida? ¿Qué es el día de la vida? Felices seis meses. Estamos muy orgullosos de ti. ¿Qué es el día de la vida? ¿Qué es el día de la vida? ¿Qué es el día de la vida? Six months, seis meses, haciendo referencia al tiempo que lleva libre de drogas y alcohol. ¿Qué es el día de la vida? ¿Qué es el día de la vida? Tras su salida de un centro de rehabilitación, Demi Lovato decidió mantener perfil bajo, lo que permitió a los medios varias historias alrededor de su vida. ¿Qué es el día de la vida? Amo a mis fans, y odio los tabloides. No creas lo que lees. La gente literalmente va a hacer cosas para vender una historia. ¿Qué es el día de la vida? Repugnante, fue el primer mensaje que escribió la cantante tras los fuertes rumores sobre su estado de salud. . En los siguientes mensajes se refirió a la prensa sensacionalista, si siento como que el mundo necesita saber algo, lo haré yo misma. . Dejen de escribir sobre mi recuperación, el asunto no es de nadie más que mío. Estoy sobria y agradecida por estar viva y poder cuidar de mí. . 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